Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un programa muy especial en el que vamos a ir tras la pista de Michael Bittman en Normandía. Para ello, utilizaremos imágenes en exclusivas que nosotros mismos hemos grabado a pie de campo, entre las que se incluye la propia ciudad de Villers-Bocats, el lugar de su última batalla y el cementerio en el que está enterrado. La historia de Bittman en Normandía comienza justo un día después de la invasión aliada, cuando su batallón de tanques pesados que se encontraba en reserva es destinado y enviado a la zona. Si bien este batallón contaba con una poderosa fuerza de blindados durante los 5 días que tardaron en llegar a la zona, estos fueron completamente diezmados por la aviación aliada. Tanto fue así que para el día 12 de junio, de casi 100 garros de combate que tenían al principio, tan solo le quedaban 6 de ellos operativos. A pesar de esto, Bittman no se vino ni mucho menos abajo y se preparó para combatir en la primera oportunidad que se le presentase. Su unidad fue ubicada en uno de los sectores más críticos del frente Normando, por el cual se creía que iban a atacar los aliados. Tenían la misión de cubrir el flanco izquierdo de la división Panzerler y de la 12ª división Panzer de las SS, que se encontraban en las inmediaciones de Gaen. Nada más llegar a las cercanías de Biller Bocatsch, los alemanes se dieron cuenta de que los británicos habían ocupado la ciudad en esa mañana del 13 de junio. En aquel momento, Bittman se encontraba en las inmediaciones de la ciudad, escondido con su unidad. Posteriormente, al ser entrevistado nuestro comandante de Panzer alemán, declararía lo siguiente recreando la acción para la prensa. Entonces, un hombre apareció en el puesto de mando y me indicó que había carros de combate acercándose y que no creía que fuesen alemanes. No tenía ni idea de que el enemigo se encontraba tan cerca, y como los carros blindados americanos e ingleses pasaban a solamente 150 metros de mi posición. Nunca me había impresionado tanto la potencia enemiga como entonces. La situación que tenía ante mí era complicada, y no fue fácil dar la orden de atacar, pero sabía que era absolutamente necesario y decidía balanzarme contra el enemigo. No tenía tiempo para reunir al resto de mi unidad, por lo que tuve que lanzarme con mi tanque. Así que me dirigí hacia la cubuna enemiga, sorprendiendo a los ingleses tanto como ellos me habían sorprendido a mí poco antes. Bittman comenzó entonces a disparar tan rápido como le fue posible, inmovilizando y destruyendo tantos carros enemigos como pudo. La confusión británica en ese momento fue total, y hasta pensaron que estaban siendo atacados por una fuerza muy superior. Muchos soldados aliados comenzaron a huir, abandonando sus vehículos, y los que no lo hicieron, sucumbieron dentro de los mismos. Tras haber dejado la columna británica fuera de combate, Bittman se adentró en la ciudad de Villers-Bocats, por la que continuó destruyendo todo lo que encontró a su paso. Esta que estamos viendo en pantalla, es la avenida por la que Bittman descendió. Tenemos que indicar que toda esta ciudad, tuvo que ser reconstruida tras la guerra, debido a que unos días más tarde de esta acción, la ciudad fue completamente arrasada, por unos bombardeos aliados. Esto quiere decir, que ningún edificio de los que estamos viendo, es el original de la época, y lo único que ha permanecido en la misma posición, es esta avenida. Tras un combate final justo en esta esquina, Bittman decide que ya está bien, y se da la vuelta. Su objetivo es ahora, volver a su puesto de mando para informar de su acción, y solicitar refuerzos. Mientras se está subiendo por la calle, un nuevo Cromwell apareció por la mitad del pueblo, y tras un intercambio de disparos, el comandante alemán terminó destruyéndolo. Finalmente, Bittman pudo dar por finalizado esta primera batalla de Villers-Bocats, y llegó a su puesto de mando. En ella informó a su superior, Sheep Diedrich de lo que había ocurrido, y le solicitó nuevos carros de combate, para lanzar un segundo ataque. La situación era tan crítica, que no había ni tiempo para repostar su propio Tiger, y recargarlo con munición, por lo que tomó prestado, otro blindado del mismo modelo, que ya estaba listo para el combate. A él se le unieron ahora otros dos Tiger más, y un Panzer IV. Así que de nuevo Bittman, se puso de camino a la ciudad, con el objetivo de expulsar completamente a los ingleses, y hacer que estos se retirasen. La segunda batalla de Villers-Bocats, había comenzado. Este segundo combate, fue muy parecido al primero, tomando de nuevo Bittman por sorpresa a los aliados, y causándoles fuertes pérdidas. Sin embargo, los tres carros de combate de su unidad, también fueron destruidos, y su Tiger quedó dañado, en una de sus orugas, lo que le provocó, quedarse inmóvil. Fue esta que estamos viendo, la posición exacta en la que su Tiger se detuvo, con una de sus cadenas, rotas. Antes de abandonar su blindado, continuó disparando a pesar de no poder moverse, hasta que finalmente, cuando todo parecía en calma, se bajaron del Tiger averiado, y regresaron a las posiciones de partida a pie. Entre las dos acciones, un total de 138 vehículos blindados aliados de todo tipo, se enfrentaron, a la poco menos de media docena de carros de Bittman. En total, destruyeron 14 carros de combate enemigos, junto con numerosos cañones antitanque, y vehículos de transporte. Esta acción, le llevó a ser ascendido a capitán, y a volver a ser condecorado por Hitler, con las espadas, para su club de caballero. Por si fuera poco, el propio Führer, le pidió que abandonase el campo de batalla, y se convirtiese en instructor, en una academia para los nuevos reclutas, pero Bittman, se negó. En cualquier caso, se le había prohibido participar en más combates, pues se había convertido en una auténtica leyenda, y no se podían permitir que cayera abatido, bajo un juego enemigo. Sin embargo, y debido a lo crítico de la situación, para el 10 de julio, Bittman tomó el mando del batallón de carros pesado, debido a que el oficial del mismo, había tenido que ser licenciado por enfermedad. Con esto llegamos a la última batalla de Bittman, en la que terminó de ser abatido. Esta acción comenzó, con una ruptura de frente, que las fuerzas anglo-canadienses hicieron, durante la operación Total Ice. Cabe señalar que a estas alturas, la situación para los alemanes en Normandía era ya insostenible, pues los aliados, habían penetrado ampliamente por el blanco izquierdo alemán, y se estaban adentrando ya, por toda la costa oeste francesa. Mientras esto se producía en este sector, los aliados con la operación Total Ice, habían roto el frente también a la altura de Caen, y se dirigían a toda velocidad, hacia la ciudad de Falais. Además de ocupar unas posiciones en altura, las cuales eran muy importantes para cada bando, con esta acción, también existe el riesgo de que muchas tropas alemanas, quedaran cercadas. Fue concretamente, el 8 de agosto de 1944, cuando esta operación se lanzó, y rápidamente lograron romper, la débil defensa alemana, y adentrarse hacia el sur. Whitman se encontraba cerca de Falais, a las órdenes de Kurt Meyer, el cual fue informado de esta ruptura de frente. No se sabía con exactitud, de qué tamaño era la fuerza aliada, que había penetrado las defensas alemanas, ni cuál era su ubicación exacta, en ese momento. Hoy en día se estima, que esa fuerza de blindados aliada, era de entre 300 a 600 carros de combate, con abundante infantería. La única opción que tenía Meyer, era lanzar un contraataque, para intentar ganar algo de tiempo, mientras conseguía reorganizar más tropas, para una defensa efectiva. Las unidades que Meyer tenía disponibles, para tal acción, eran tan solo 3 Tigers, y 3 Jazz Panthers, queriendo dejar a Whitman en reserva. Sin embargo, este insistió, en que quería participar, y liderar el ataque. Meyer le dijo a Whitman, que no era buena idea, que no tenía ninguna información, sobre el enemigo, y que desconocían, tanto su posición exacta, como su número. Pese a todo, Whitman se empeñó, en que debía participar, y finalmente Meyer, le autorizó. Llegados a este punto, el sentido común, nos hace pensar, que la mejor opción, era haberse puesto a la defensiva, a la espera de la llegada, de los carros de combate aliados, pero los alemanes, decidieron salir a campo abierto, a buscarlos. Este sin lugar a dudas, fue un acto tremendamente temerario, que terminaría quitándole la vida, a nuestro protagonista. Según comentarios, de personas cercanas a Whitman, en aquella época, a los cuales, hemos podido tener acceso, gracias al historiador, y al escritor José Antonio Márquez Periano, Whitman después de su acción, en Biller's Bocats, se creía invencible, y capaz de todo, y es muy posible, que esto le llevara, a cometer, este acto tan temerario. En cualquier caso, mientras su unidad avanzaba, desde las cercanías de Fak, en dirección a Caen, Whitman fue emboscado, en las inmediaciones de Cintó, tal y como estamos viendo en la imagen, por una serie de blindados enemigos, que se encontraban, tanto a su izquierda, como a su derecha. Sobre las 12 y cuarto, de esa mañana, del 8 de agosto, los cañones de los carros de combate aliados, abrieron fuego, sobre los Tigers, de la unidad de Whitman, destruyendo que sea el momento, a los tres que iban, delante de él. El comandante alemán, intentó reaccionar, ante la que se le vino encima, pero estaba ya, sentenciado. El oficial al mando de los blindados canadienses, Radley Walters, afirmó que finalmente, fue él quien acabó con el Tiger de Whitman, aquella mañana, disparándole por el costado, a unos 450 metros. El resto de la unidad alemana, que venía por atrás, quedó en shock, tras ver lo sucedido, y se quedaron, sin dirección. Algunos continuaron avanzando, y entablaron combates, con los blindados aliados, mientras que otros, retrocedieron un poco, y adoptaron posiciones, defensivas. En total, estos combates duraron, unos 45 minutos. Esta que estamos viendo, es la imagen, de como quedó el Tiger de Whitman, al ser destruido, tras sufrir también, una explosión interna de munición, y salir su cúpula, volando. Tras esta batalla, el cuerpo de Whitman, y el de su tripulación, estuvieron desaparecidos, casi 40 años, hasta que fueron encontrados, gracias, a un investigador, que había acudido a la zona, para escribir un libro, titulado, Panthers en Normandía. El investigador, Paul, tuvo la suerte de encontrar, a uno de los hijos, de un hombre, que había enterrado, unos cuantos cuerpos alemanes, en la zona, en agosto de 1944, y que conocía, la ubicación. A raíz de esto, pudieron identificar, uno de los cuerpos, con uniforme negro, y hebillas pertenecientes, a una tripulación Panzer. Tras una prueba dental, finalmente, se pudo identificar, el cuerpo de Whitman, y el de su tripulación, en 1983. Tras esto, tal y como estamos viendo, la imagen, fueron trasladados, al cementerio alemán, en Normandía de Le Camp, en el que a día de hoy, siguen enterrados. Cabe destacar, que su lápida, fue robada en 2015, y por eso apreciamos, en la imagen, que sus tumbas, son más nuevas, y están de forma diferente, a las demás. Junto a él, podemos ver a su tripulación, compuesta por su conductor, Reimers, su cargador Gunter, el tirador Wagner, ya que Bobby Bull, estaba recuperándose de unas heridas, y el operador de radio, Herschel. Y bien, hasta aquí este programa, que cierra de momento, la serie de vídeos, que hemos venido haciendo, tanto de nuestro viaje a Normandía, como de Michael Whitman. Esperamos que en el futuro, se puedan producir, otros viajes, similares. Por último, os quiero recomendar el libro, del autor José Antonio Márquez Periano, titulado Espadas de las Maffens SS, en donde se incluyen, las acciones tanto de Whitman, como de Kurt Mayer, Otto Baum, Paper, y muchos más. Encontraréis ambos enlaces, en la descripción. Esto es todo, suscríbete, y apoya a este canal, si este programa te ha gustado, y nos vemos, en el próximo. Hasta pronto.